Canal 6 TV 49 años, la familia Martínez Segura del pueblo de Tlalpizaguac ha realizado el carnaval de charros. Don Rodolfo Martínez Espinosa aún recuerda cómo inició esta aventura que está cerca de cumplir medio siglo de vida. La sesión de charros amarillos. ¿Por qué el nombre? Platíqueme. Porque así le apodan al pueblo. Porque era un lago de agua charitrosa. Por eso le puse ese nombre. De los amarillos. ¿Y cuántas personas inician con ustedes a comparsa? Pues una vez van cada año integrándose más. ¿Pero cuántos son? Y ahorita pues... ¿Cuántos son? Ah, sí, como unos 10, 12. ¿Todos familiares o amigos? No, pues amigos. Con esfuerzo y sacrificios, poco a poco se fue conformando la comparsa de los amarillos. En sus inicios decidieron que el recorrido se hiciera con personas disfrazadas. Pero al paso del tiempo se adoptó el portar el traje de charro, en signo de admiración por el carnaval que se celebraba en la Magdalena Tlipac, poblado del municipio de Los Reyes La Paz. Miren, antes vivíamos sobre la avenida Cuauhtémoc, número 38. Ahí es donde se empezó a hacer todo lo del carnaval. Antes nosotros dábamos el desayuno, la comida, todo lo costeábamos nosotros. Pero con el tiempo fuimos participando más. Entonces ya no podíamos nosotros solos con el gasto. Entonces ya algunos decían, yo doy el desayuno, otros dan la comida. Los familiares de la reina dan la comida, el traje de la reina. Bueno, todo el ajuar de la reina. Y nosotros nos toca el carro, los gastos de la banda, los gastos del baile en la noche. Es todo lo que nos toca a nosotros. Para la familia Martínez Segura, el poder realizar este carnaval significa una gran responsabilidad. Y es que, como lo menciona don Rodolfo, el querer emular las tradiciones de otros lugares le obligó desde un inicio a hacer esta fiesta a lo grande. ¿Cómo surge esta comparsa? ¿Por qué surge la comparsa? Era como 10 años y salían otros ya los señores grandes y pasaba el de ellos. Y vequé la feria de América el miércoles de ceniza. Y allá siempre hemos sido comerciantes. Y allá traía las máscaras de cartón. Y ahí invitaba yo a los niños. Además salíamos con una guitarrita. ¿Cuál es la primera ocasión en la que salen a las calles? Es muy bonita. Nos vestíamos de mujer, porque no había eso. Ya fue después. Pero, porque de lobos, de calaveras, de varios animales. ¿Cómo se toma la decisión de charros? Pues porque los demás ya, como los reyes, cantan barreras. ¿Qué nos vamos a hacer así nosotros? Y ya desde ahí empezó. Poco a poco, familiares y amigos se fueron sumando a la comparsa de los amarillos de Tlalpizagua. Lo que para los Martínez Segura representa un orgullo el que también sus hijos y nietos tengan el gusto de continuar con esta tradición familiar. Y es un orgullo para mí, pues, ser hijo del señor Rodolfo y pues seguir la tradición mientras se pueda, se pueda, tenga uno la economía y el gusto, pues bueno, el gusto no se va a morir nunca, pero la economía sí luego falla, pero esperemos que mientras podamos sigamos con esta tradición. Y por lo que ahorita ya viene mi sobrino, ya es la tercera generación y a ver si mis hijos también ya vienen. Ya son. Yo comencé a bailar desde la edad de dos años y soy nieto del señor Rodolfo Martínez Espinosa, que es el fundador de esta comparsa. Pues es un orgullo para mí pertenecer a esta comparsa y sobre todo ser ahora ya partícipe de la organización, porque es algo que desde generación y generación se ha transmitido mi abuelo, nos ha transmitido a los nietos y a sus hijos. Entonces, como que un gran orgullo pertenecer a esta comparsa y continuar con la tradición. Después de cuatro décadas, don Rodolfo aún conserva la primera máscara que portó cuando se vistió de charro para salir en este carnaval. La comparsa de los amarillos de Tlalpizáhuac es de los pocos grupos que en su carnaval decidieron incluir los carros alegóricos, lo que les distingue de otros grupos de charros. ¿En qué año fue el primer carro alegórico que sacaron? No, pues ya tiene eso, ya tiene más. Es que este carrito es ya viejito, de 1960. Sí, era un panel, pero eso lo alargamos un poco, pues todo el mundo sigue siendo chico. Ya me costó dos mil quinientos pesos. ¿Y cada año es diferente el arreglo del carro alegórico? Sí, antes lo hacíamos nosotros, pero ya ahora ya todos trabajan y todo, pues ya no hay mejor, alquilamos ya las figuras. Como en toda comparsa, existen quienes se encargan de organizar el carnaval, la logística del recorrido y también de las aportaciones económicas, porque realizar un evento de esta magnitud requiere de una buena inversión. Pues el gasto es muy grande porque no es nada más, aparte del vestuario, es muy grande el gasto. Tienes que dar una cooperación. Damos una cooperación entre todos los socios. También los socios mayoritarios ahora sí que cooperan más y ya los demás, de ahí va bajando la cuota. Depende de cómo vayas tú entrando a la comparsa, pues se les cobra menos a los nuevos. Se contempla el gasto de la banda, de la cena, de el baile de para la noche. Nosotros hacemos el cierre de carnaval, se hace un baile para toda la comunidad, es un evento totalmente gratuito. De hecho todo, nada más, ahora sí que los socios somos los que cooperamos. El que guste venir a bailar es bienvenido y no se le cobra nada. La comparsa de los amarillos de Tlalpizáhuac realiza su recorrido los días 1 y 2 de abril, un carnaval que simplemente la gente no se puede perder.